Para los enamorados La vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan ni vos lenguas largas Es solo que tú me van a callar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me cerra Si tus pretendientes quieren que te deje Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieras Y al que se atraviese me lo quitaré Mañana sin falta yo estaré presente Ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te digo no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan ni vos lenguas largas Es solo presumir para montañar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me cerra No me asustan ni vos lenguas largas Gracias Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver